Bueno, nos metemos nuevamente en el mundo de las celebridades y como ya se los habíamos adelantado, fueron los premios Emmy ayer por la noche, que son de los cuatro galardones más importantes y el galardón más importante de la televisión norteamericana. En este caso, bueno, hubo dos grandes ganadores, podemos decir, Succession y The Bear, que son las series del momento, pero ha llegado, podríamos decir, el momento del programa que más nos gusta, que es la hora de la alfombra roja. Tenemos que ver los looks con Santiago Session y hemos elegido a las 10 mejores vestidas. Arrancamos con Jenna Ortega, actriz de Merlina, la conocemos muy bien, juega con transparencias, no se sabe y con un color muy similar al de su tono de piel, entonces le da esa sensualidad que muestra, pero no muestra. Ahora tenemos a la argentina, nuestra favorita, Camila Morrone, en este caso con un vestido rojo muy clásico el corte, infalible la elección de Camila Morrone, vestida por Versace, en este caso. Y seguimos con las mejor vestidas, un look total black de Ayo Edebiri, una de las grandes ganadoras de la noche. Ella se llevó el Emmy a actriz, ahí está con su premio, preciosa. Se llevó el premio a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por The Bear. Esto fue ayer en Estados Unidos, ¿no? Esto fue ayer, claro, en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, en el Peacock Theatre, Jessica Chastain, que es una de las que siempre da en el clavo con los looks. No sabemos si lo elige ella o si tiene asesores, pero realmente suelen no fallar con ella. Bueno, la tenemos a Sandra Snook, también una de las grandes ganadoras de la noche. Optó por el rojo, por un rojo muy fuerte. Como la argentina, Camila. Como Camila Morrone, un escote muy bonito, escote y bote, ¿no? Dejando libres los hombros. Isa Ray, también, ¿le agregó un poco de plumas? Sí, veo. No sé si son plumas, si decirlo bien, son plumas, son como flecos o algo así. Megan Feige, también una de las mejor vestidas, según la revista Harper's Bazaar. Un escote muy bonito, con flores bordadas allí. ¿Sí? Precioso. También el rojo que pisa fuerte, ¿viste? Es un color que, junto con el negro, lo suelen elegir muchísimo. Ah, bueno, Claire, esta es la versión vintage. Hay muchas actrices que deciden elegir no la cápsula exclusiva, sino la cápsula vintage. La cápsula que quizás salió hace unos años o unas décadas de algún diseñador exclusivo. Y esta se ha hecho meme en las redes sociales porque parece un post-it. Vos fijate, Santiago, que tiene un alfiler enorme clavado en el pecho y parece como una notita los recordatorios que nos ponemos en la computadora. ¿Con qué necesidad? Bueno, no, pero todos están hablando de ella. Sí, 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 obvio. Amigate, todos. Todo el mundo está y le están poniendo a modo de meme cualquier cosa. Por ejemplo, comprar harina integral. Le escriben como... Como recordatorio en el vestido. Claro, exactamente. Bueno, acá tenemos algunas de las mejor vestidas, esas sonrisas, bueno, de oreja a oreja, las ganadoras, las grandes ganadoras de la noche. Y, por supuesto, lo infaltable, la presencia argentina. Qué bien, ¿eh? Camila Morrone, allí de rojo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.